Hola hostia ¿Qué? No es un detalle Es un regalazo A ver, a ver, a ver Lo queremos ver puesto Pero bueno, a ver Que se lo ponga Que se lo ponga Pero bueno, esto que hostia hace Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga